Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace más de 30 años, el cultivo del ajo presentaba unos retos muy importantes, sobre todo a nivel de recolección y de plantación. La empresa JJ Broch se centró en buscar soluciones para esos retos tan importantes. Hoy estamos en las instalaciones de la empresa Broch, donde os enseñaremos el proceso de diseño, desarrollo y fabricación de sus máquinas, especialmente dedicadas al sector del ajo. La empresa JJ Broch fue fundada en 1954 por Salvador Broch, abuelo del actual propietario Joaquín Broch. Actualmente ya se ha incorporado a la empresa la cuarta generación, Estela Broch. Tiene su planta de producción en Arganda del Rey, una población cercana a la ciudad de Madrid y ubicada en una de las zonas de mayor industrialización de Europa. Cuenta con 10.000 metros cuadrados divididos en dos plantas, la planta de mecanizado y producción y la planta de ensamblaje y expedición. Además de todo esto, tiene naves auxiliares de almacenamiento de productos intermedios, que ayudan en el suministro de piezas a la planta de ensamblaje y expedición. Estamos en el inicio del proceso de fabricación, en el que se hace corte, plegado y mecanización de las piezas. Como es habitual en cualquier proceso productivo industrial, este se inicia con la sección de transformación de material corte y plegado. La ubicación en una zona tan industrializada le permite a la empresa JJBros contar con la tecnología más avanzada de corte láser en distintos formatos, como conterer, chapa, tubo, etc. que facilita los próximos trabajos de producción. Estamos en el área de transición entre la parte de mecanizado y soldadura. Quiero destacar que en estos primeros pasos ya empezamos a comprobar la calidad de cada una de las piezas. Como podéis ver, Iván ya lo está comprobando, dicha calidad. Iván, por favor, coméntanos un poco qué estáis haciendo. Bueno, comprobamos un poco las cotas y mediciones generales de la pieza para que estén acorde con los planos que se nos requieren desde la oficina técnica. Con los planos de producción todo tiene que ir al milímetro, ¿no? Tiene que cuadrar todo perfectamente. Exactamente. En la zona de transición las piezas y componentes esperan para llegar al área de soldadura, donde quedan preparadas para el proceso de pintura. Una vez que las piezas salen de la zona de pintura, se almacenan en las naves auxiliares, como podéis ver, esta. Son sets de pre-samblaje que luego llevaremos a la línea de montaje. Tener estos sets de pre-samblaje fabricados permite a la empresa poder montar las máquinas en un corto tiempo, ya que prácticamente todas las máquinas están personalizadas para cada cliente. Cada cliente tiene unas necesidades y una configuración específica que requiere que tengamos estos sets dispuestos para montarlos lo antes posible. Estamos con José Antonio Lostal, responsable de marketing y ventas de la empresa APROS. Por favor, José Antonio, explícanos el proceso de diseño y desarrollo de las máquinas. Bueno, todo el proceso realmente empieza con un estrecho contacto con el agricultor que nos explica las nuevas necesidades y nuevos retos que se le presentan en el cultivo. A partir de esta información, en nuestro departamento de ingeniería, donde hay tanto ingenieros agrónomos como mecánicos, hidráulicos, eléctricos, intentamos diseñar o identificar una idea para desarrollar un producto que pueda aceptar estas necesidades. En todo ese proceso hacemos que el agricultor, que ese productor, ese cliente participe, presentándole lo que queremos en la definición de sus soluciones para que él nos dé el visto bueno y pueda avanzar en el desarrollo. Posteriormente a esta definición del desarrollo, todo el departamento de ingeniería que se pone en marcha para diseñar, proyectar y desarrollar. O sea, el agricultor es el centro, ¿no? Escucháis las necesidades y lo adaptáis la máquina a sus necesidades. Y la ventaja que tenemos, una ventaja nuestra competitiva, es que al estar presentes en más de 60 países, hay soluciones que son novedosas para una zona, pero que ya pueden significar adelantarnos a otras zonas con ese problema que vamos a tener la solución ya desarrollada. Pasamos al departamento de ingeniería. Estamos con Carlos Brid, responsable de ingeniería y desarrollo, que nos va a explicar un poco el proceso de desarrollo. Carlos, por favor, explícanos. Bueno, pues en principio nosotros aquí lo que hacemos básicamente es tener en cuenta todas las necesidades que tiene el mercado en cuanto a los problemas que hay en cultivo y tratamos de modelizar ese sistema a pura ingeniería. Obviamente, durante el proceso tenemos en cuenta cómo va avanzando el tema con el propio cliente para ver si estamos en la línea correcta. Y luego, pues esto, después de múltiples diseños y cálculos, pues intentamos montar un primer prototipo para entrarlo a trabajar a campo. Muy bien. ¿Y nos puedes dar alguna novedad de lo último con lo que estáis? Bueno, pues ahora básicamente lo que estamos intentando después de muchos años es que las máquinas tengan un poco de personalidad a nivel eléctrico, electrónico. Es decir, que en principio la máquina ayude muchísimo al agricultor a la hora de entrar en campo, pues haciéndose regulaciones autoajustables, que le diga en principio lo que ha cosechado, que le diga en principio, pues en los ciclos de trabajo de cada pieza para el tema de mantenimiento preventivo y en principio, pues que le pueda aportar toda la información, el apero o el implemento para que en su plataforma de explotación pueda directamente aportar todos los datos a nivel de rendimientos y eficiencia. O sea, que a nivel de agricultura 4.0, datos en la nube... Efectivamente. ...recolección de toda la información que la máquina genera trabajando... El proyecto se basa básicamente en una plataforma electrónica que permite a nivel de un hardware interno, pues meter toda la parte sensórica y actuadores y toda esta información se desarrolla a nivel local en máquina y luego posteriormente toda la información se sube a una nube donde él puede perfectamente tener todas sus sesiones de trabajo totalmente digitalizadas y computarizadas. Pues muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Pues nada, a vosotros. Como veis, lo que se inició hace más de 25 años con una plantadora mecánica de ajo ha seguido con la misma filosofía, la cual se basa en buscar nuevas soluciones para conseguir una producción del ajo eficiente y rentable.